Bueno, buenas tardes a todos y todas y los que estáis desde casa podáis estar viéndonos. Vamos a ver el tema 3 de Fundamentos de Investigación. Hola. Vamos a ver el tema 3 de Fundamentos de Investigación que hace referencia a la naturaleza del control. Antes de hablar de control vamos a establecer algunos conceptos básicos. José, el objetivo primordial de cualquier investigación es poder establecer con certeza que hay una relación causal de causa-efecto entre la variable independiente y la variable dependiente. Comentamos el lunes pasado que la variable independiente es la supuesta causa de algo y la variable dependiente es el supuesto efecto. La variable dependiente es la variable que mide el investigador para ver si realmente ha afectado los valores de la variable independiente. El lunes pasado a mí no me dio tiempo a detenerme mucho en ello, pero ahora al menos sí lo vamos a comentar. Dado que la principal finalidad de una investigación es poder demostrar la relación causal que hay entre la variable independiente y la variable dependiente, las hipótesis, las hipótesis, acordaros de qué eran las hipótesis, han de estar planteadas en términos de causalidad. Las hipótesis han de reflejar que efectivamente hay una causa y un efecto que provoca esa causa. El enunciado de las hipótesis causales es si a, si a, puntos suspensivos, eso ahí no viene, pero si estáis tomando apuntes, tomadlo. Si a, puntos suspensivos, entonces b. Si sucede algo, entonces sucederá lo otro. ¿Vale? Tampoco viene en este tema porque lo tendréis en la página 153, pero me parece que ahora que estamos hablando de causalidad es el momento de exponerlo. Para que podamos establecer una relación causal entre la variable independiente y la variable dependiente, se deben de cumplir tres requisitos. El primero, la variable independiente ha de preceder a la variable dependiente. Se ha de presentar y medir antes que la variable dependiente. Eso trata de evitar que venga un investigador y diga, tenga el resultado de un experimento y diga, como me ha salido con barba, es San Antón. Y si me sale sin barba, es la Virgen de la Anunciación. Hay un resultado y después yo lo llevo para tratar de explicar por qué ha salido ese resultado. No. Eso no es lícito en ciencia. Primero se tiene que presentar y medir la variable independiente. Y después la variable dependiente. ¿De acuerdo? Segundo requisito. Ha de haber co-variación entre la variable independiente y la dependiente. Co-variación. Os puse el lunes pasado un ejemplo de cómo podía una investigación en la cual veíamos de qué modo el ruido afectaba a la comprensión lectora. ¿Vale? Si nosotros hemos propuesto una hipótesis de que el ruido afecta a la comprensión lectora. Estableceremos una hipótesis de que cuanto mayor sea el ruido, mayor se va a ver afectada la comprensión lectora. ¿Vale? Si resulta que aumentamos el ruido y la comprensión lectora no se ve afectada, pues obviamente no estamos en condiciones de poder establecer una relación causal. ¿De acuerdo? Bueno, tercer requisito. Que hayamos sido capaces de poder controlar todas las variables extrañas. Es decir, todas las que podamos. Es decir, que no haya explicaciones alternativas. El grupo al cual le hemos aplicado un ruido de 40 decibelios, resulta que su capacidad de comprensión lectora fue menor, no por el ruido, sino que fue menor porque tenían una formación académica, pues a nivel de, primero de eso. ¿Vale? Bueno, en la página 153 nos encontraremos de nuevo con estos tres aspectos, pero son esenciales, ¿eh? Es decir, que si partimos de la base de que el objetivo primordial de cualquier investigación es poder establecer con certeza de que hay una relación causal entre la variable independiente y la dependiente, tenemos que tener claro cuáles son los requisitos para que podamos establecer esa relación causal. ¿Tenemos claro qué es la variable independiente y qué es la variable dependiente? Ahora no tenemos a Toni que tiene capacidad de... que es deseable el hecho también de que participe. ¿La dependiente es la dependiente? No, no, dime antes la independiente. El efecto, digamos, de lo que utiliza. La independiente. La variable independiente es la que el experimentador considera que es la causa de algo y por tanto lo que hace es manipularlo y manipular significa simplemente asignar a los sujetos diversos valores de esa variable ¿Vale? Un grupo con 30 decibelios, otro grupo con 50 decibelios, otro grupo con 70 decibelios de ruido ¿Vale? Y la variable dependiente es la variable que el experimentador mide y trata de ver si esa variable se ha visto afectada o no por la variable independiente Lo ideal en cualquier investigación es que la variable dependiente solamente refleje las variaciones producidas por la variable independiente Pero lo que sucede en la realidad es que la variable dependiente se ve afectada por variables del sujeto ¿Todos los que estéis aquí creéis que tenéis en este momento un estado motivacional parecido como para participar en una investigación? No Algunos de vosotros podéis estar cabreados como monos ¿Verdad? Porque antes de venir aquí ha sucedido algo que no estéis como para mucha historia ¿Vale? Quiere decir que hay variables personales Cada uno de vosotros tenéis vuestra capacidad de comprensión lectora vuestra capacidad intelectual, etcétera, etcétera ¿Vale? Por tanto La variable dependiente también va a reflejar diferencias de los sujetos Diferencias de tipo ambiental ¿Vale? Y la variable dependiente también va a reflejar variables referidas al propio procedimiento Imaginaos un experimentador que está dando instrucciones a los sujetos acerca de lo que tienen que hacer ¿Creeis que todos le están entendiendo exactamente igual? Pues es posible que alguien entienda lo contrario de lo que el experimentador quería manifestar ¿Verdad? Y que la respuesta, su respuesta sean totalmente opuestas a lo que se espera que haga esa persona ¿De acuerdo? Por tanto Lo ideal sería que la variable dependiente solamente reflejaran los cambios producidos por la variable independiente pero, de facto, lo que en realidad sucede es que la variable dependiente se ve afectada por variables extrañas procedentes del sujeto, del ambiente, de la situación experimental, etcétera Y esas variables El experimentador las tiene que controlar para no contaminar su investigación Y para tratar de que su investigación no esté contaminada se utilizan las técnicas de control que es lo que vamos a ver hoy Técnicas de control de una investigación Mirad, por favor, la página 97 Más que nada para que me sigáis un poco A la variabilidad total de las puntuaciones que los sujetos presentan en la variable dependiente se denomina varianza total Esa varianza total está influida por los valores de la variable independiente por las variables extrañas pero también por factores aleatorios que el investigador no puede controlar porque desconoce su insistencia Lo que antes os decía Imaginaos que alguien en una investigación pues está cabreado como un mono y le importa un bledo lo que responde en una prueba que el investigador le ha planteado ¿Lo puede conocer eso el experimentador? No No puede estar a la puerta diciendo tu estado de ánimo es adecuado y como para participar en una prueba Obviamente son variables que no pueden ser controladas porque son puramente aleatorias Por tanto esta varianza total se descompone entre varianza sistemática y varianza error A su vez la varianza sistemática puede ser de dos tipos varianza sistemática primaria a esa varianza se le llama varianza intergrupos porque es la variabilidad que hay en las puntuaciones de la variable dependiente entre los sujetos de los distintos grupos que participan en una investigación varianza intergrupos Cuanto mayor sea la variabilidad de las puntuaciones de la variable dependiente que haya entre los miembros de un grupo y otro mayor posibilidad va a tener el investigador de poder aceptar de poder confirmar su hipótesis de trabajo y por tanto rechazar la hipótesis nula ¿Vale? Por tanto varianza sistemática primaria cuanto más mejor ¿Vale? Porque reflejará que realmente los distintos valores de la variable independiente han ejercido efecto sobre la variable dependiente ¿De acuerdo? Varianza sistemática secundaria es la variabilidad que aparece en las puntuaciones de la variable dependiente como consecuencia de la influencia de las variables extrañas y que como hemos comentado antes esas variables extrañas el experimentador las tiene que controlar para no contaminar su investigación Mientras que la varianza sistemática primaria es deseable bienvenida sea cuanto más mejor la varianza sistemática secundaria es desechable cuanto menos mejor porque menos variables extrañas va a tener nuestra investigación hemos dicho antes que la varianza total estaba compuesta de la varianza sistemática y la varianza error la varianza error es aquella varianza que es incontrolable por el experimentador porque desconoce su existencia se debe a factores puramente aleatorios desconocidos no 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 si nos referimos a variables del sujeto antes os he dicho de que una persona podía venir a la investigación pues enfadada por algunas circunstancias alguien puede venir ha salido de casa y su pareja le ha dicho me siento tan orgulloso de ti que bien que eres la persona más maravillosa del mundo y viene flotando en el aire dispuesto a tener una actuación fantástica en la prueba a la cual el investigador le pueda someter eso no lo conoce el investigador ¿vale? veremos antes algunas pautas que el investigador ha de controlar a la hora de poder medianamente minimizar el efecto de esa varianza error a la varianza error se le denomina también y esto es importante varianza intra grupo porque es la variabilidad que hay de los sujetos en un mismo grupo el mismo grupo ha tenido el mismo valor de la variable independiente sin embargo sus puntuaciones son distintas algo hace que sus puntuaciones sean distintas si miráis en la página 98 hay un cuadro que está en color azul y color azul ¿qué significa? bueno ¿no? veis que la varianza total se divide en varianza sistemática que es controlable por el experimentador y varianza error que es incontrolable por el experimentador a su vez la varianza sistemática se divide en la sistemática primaria que supone la influencia de la variable independiente que es deseable y la sistemática secundaria se ve afectada por la influencia de las variables extrañas y eso es indeseable desde la página 99 a la página 102 vienen ejemplos de cómo calcular matemáticamente esas varianzas yo lo dejo que vosotros en la infinidad de vuestro hogar hagáis los ejercicios y aprendáis a cómo se calculan esas varianzas ¿vale? me interesa mucho más que entendáis perfectamente los conceptos que no tanto hacer sumas y rectas que eso lo sabéis hacer ¿qué es control? llamamos control a las acciones que lleva a cabo el investigador para que sus resultados reflejen con certeza los efectos que la variable independiente causa sobre la variable dependiente hay un autor que es Kerlinger que en 1985 propuso que el ideal del control se podía resumir en un acrónimo MAX MIN CON de modo que el control en una investigación será máximo será pleno cuando el investigador sea capaz de maximizar la varianza sistemática primaria minimizar la varianza error y controlar la varianza sistemática secundaria MAX MIN CON eso aprenderos ese acrónimo porque es importante veamos pues el primer paso es maximizar la varianza sistemática primaria hemos dicho antes que la varianza sistemática primaria es la variabilidad que en las puntuaciones de los sujetos aparecen como consecuencia de la manipulación de la variable independiente ¿vale? un modo de maximizar ese efecto es elegir adecuadamente los valores de la variable independiente que vamos a presentar a los sujetos y para eso el primer paso es conocer si la relación entre la variable independiente y dependiente es lineal o no si miráis en la página 104 os ponen ejemplos de dos posibles relaciones una relación lineal positiva y una relación curvilínea en cualquier investigación cuando se utilizan grupos distintos lo mínimo se utilizan dos grupos un grupo experimental y un grupo control ¿vale? imaginemos que el experimentador quiere utilizar solamente dos grupos un grupo de control y un grupo experimental si la relación entre la variable independiente y la variable dependiente es lineal fijaos en la figura 3.1 ¿podían los valores de la variable independiente afectar a la variable dependiente? fijaos en la figura ¿y por qué no? en el caso de una relación lineal a un grupo le aplicamos una variable independiente con un valor de 1 y la misma variable independiente con un valor de 5 afectarían ¿vería eso a las puntuaciones de la variable dependiente? sí ¿vale? imaginemos que la relación no fuera lineal y fuera curvilínea ¿qué pasaría? si cogiéramos un grupo a lo cual le aplicáramos un valor de 1 y a otro grupo que le aplicáramos un valor de 5 ¿se verían afectadas las puntuaciones? a ver mirad el gráfico antes de responderme no definitivamente no porque la relación es curvilínea por lo tanto los resultados no afectarían es decir serían iguales entre un grupo parecidos entre un grupo y otro ¿significaría eso que no existe relación entre la variable independiente y la variable dependiente? ¿significaría eso? no significaría que la relación no es lineal sino que es curvilínea y en este caso ¿qué deberíamos de hacer? ¿qué debería de hacer el investigador? ¿qué os parece que sería de sentido común? ¿más grupos? más grupos que reflejaran los distintos valores que podemos tener de la variable independiente ¿de acuerdo? por tanto un modo de maximizar la varianza sistemática primaria es haciendo que los valores de la variable independiente reflejen adecuadamente en la variable dependiente y para eso lo conveniente sería utilizar más de dos grupos para que esa relación quede reflejada lo más exacta posible dentro de ese acrónimo de Kerlinger decía Max Min Kong el segundo paso es Min minimizar la varianza error la varianza error hemos dicho antes que son varianzas que son incontrolables por el sujeto por el investigador porque desconoce su existencia no obstante se sugiere al investigador que compruebe que los instrumentos que está utilizando para presentar la variable independiente o para medir la variable dependiente sean fiables válidos y sensibles hemos visto en temas anteriores que era fiabilidad que era validez que os parece que puede ser sensibilidad como instrumento de medida ¿os acordáis que era fiable? ¿qué es un instrumento fiable? que es preciso ¿vale? un instrumento fiable es aquel que es preciso y por tanto siempre va a dar el mismo resultado cogemos un peso y ponemos esto y siempre nos va a dar lo mismo ¿vale? decimos que un instrumento es válido cuando mide aquello que dice que mide pero si mide pesos mide pesos no mide alturas o no mide otras cosas y sensible es que es capaz de discriminar valores cercanos imaginaos que yo voy a la charcutería y le digo al charcutero mire debe 150 gramos de chorizo y me dice lo siento le puedo ofrecer 100 o 200 gramos mi báscula no mide 50 ¿la báscula del señor charcutero es sensible? no porque está midiendo de 100 en 100 y por tanto no es capaz de discriminar valores intermedios entre esos ¿de acuerdo? bueno por tanto aunque la varianza error directamente no la pueda controlar el experimentador sí puede estar atento de que los instrumentos que está utilizando en la investigación son instrumentos que sean fiables válidos sensibles va a estar atento a que las instrucciones que se den en la experimentación sean entendidas por los sujetos y que si es posible las instrucciones sean las mismas por tanto en vez de que alguien dé las instrucciones grabemos las instrucciones y por tanto todos recibirán las mismas instrucciones hay una variable que puede convertir en error y es el hecho de que el experimentador trate de un modo más o menos consciente de transmitir a los sujetos que espera de ellos con lo cual está manipulando la investigación ¿vale? y para ello lo que se aconseja es que los ayudantes de un investigador no conozcan la hipótesis experimental de modo que se limiten a dar instrucciones pero no estén induciendo con gestos o con determinados comportamientos el hecho de que alguien se comporte de una determinada forma y bueno también un modo de compensar de minimizar la varianza error es incrementar el tamaño del número de sujetos que participan en los grupos cuando los grupos son muy numerosos las variables quedan compensadas entre sí porque dentro de ese grupo va a haber personas que vengan cabreadas como monos y personas que vengan con una motivación altísima ¿vale? pero al ser muchos va a quedar compensada esas variables el tercer paso de ese maxmin con es con todo de la varianza sistemática secundaria que hemos dicho que es la varianza provocada por las variables extrañas y esas variables extrañas pueden provenir del sujeto cada uno de nosotros tiene un determinado cociente intelectual cada uno de nosotros tiene una determinada edad cada uno de nosotros tiene un determinado género etcétera etcétera pueden provenir del ambiente la temperatura el ruido la iluminación puede provenir del procedimiento experimental lo que hemos comentado antes instrucciones etcétera etcétera centrándonos en lo que son las variables extrañas procedentes de los sujetos cuando llevamos a cabo un diseño intergrupo esta es la primera vez que escucháis ese concepto diseño intergrupo es cuando se utiliza diferentes grupos en una investigación ¿vale? cuando se utilizan diseños intergrupos el experimentador ha de estar muy alerta a las variables procedentes del sujeto ¿vale? y va a tratar de si le parece a él que el género es una variable importante pues va a mirar que ambos grupos y solamente utiliza dos pues haya la misma cantidad de hombres y mujeres si le parece que la edad es una variable importante en lo que está investigando va a procurar que los grupos tengan una media de edad parecida y así sucesivamente con cada una de las características de las personas ¿vale? si el diseño es decir si la estrategia de investigación no es intergrupo sino que es intragrupo un diseño intragrupo es cuando tenemos un solo grupo y ese grupo pasa por todas las condiciones experimentales en el ejemplo del ruido y la comprensión lectora imaginaos un mismo grupo de 50 sujetos que se le presenta un texto para que lo entienda y después lo reproduzca memorísticamente con un ruido de 30 decibelios otro texto con 50 decibelios y otro texto paralelo de la misma complejidad con 70 decibelios un solo grupo cuando estamos en un diseño intragrupo las variables de los sujetos no nos importan porque son los mismos sujetos los que están pasando por todas las mismas condiciones ¿de acuerdo? pero en los diseños intrasujetos y eso sí que lo tenéis que asimilar muy bien en los diseños intrasujetos tenemos que tomar en consideración tres tipos de variables extrañas fundamentales tres variables que hay que controlar primero transferencia del aprendizaje ¿hasta qué punto el primer tratamiento que le hemos dado a los sujetos le ha dado un aprendizaje que en el segundo paso va a hacer que sea mejor porque ha aprendido en el primero ¿me estáis siguiendo? transferencia de aprendizaje segundo efectos de orden que también se le llama error progresivo si tenemos tres tratamientos A, B y C es posible y la experimentación así lo demuestra que no es lo mismo si los sujetos empiezan por A después por B y después por C que si empiezan primero por C después por B o después por y después A o empiezan por B después por A y después por C ¿de acuerdo? efecto de orden y el último el efect los efectos residuales un ejemplo fácil de poner aquí es ¿qué pasa si a dentro de una experimentación a un grupo se le está dando un es decir un solo grupo estamos hablando en primero está tomando una determinada medicación imaginaos para incrementar su capacidad de memorización ¿vale? y pasado ese periodo a los sujetos se le está dando un placebo una pastilla del mismo tamaño del mismo color pero que no tiene ninguna función como para incrementar la memoria efecto residuales puede ser que todavía los efectos del fármaco anterior todavía estén haciendo efecto y por tanto estén afectando vamos a ver técnicas de control de la varianza sistemática secundaria la varianza sistemática secundaria es la varianza provocada por las variables extrañas el primero de ellos es eliminación resulta que voy a tener a los sujetos en un aula con objeto de que lean un texto que después tienen que reproducir y al lado hay un polideportivo donde hay niños jugando fuera podemos eliminar esa variable independiente perdón esa variable extraña cogiendo un aula distinta donde no se escuchen a los niños ¿vale? por tanto primero eliminación es más fácil en variables ambientales como luz como ruido como temperatura constancia de condiciones dado que no puedo eliminar una variable extraña lo que voy a hacer es mantener la constante en los distintos grupos en los cuales ¿vale? imaginaos que tenemos tres grupos seguid con la idea de que le vamos a pasar a los sujetos un texto que tienen que durante 15 minutos leer y que después le vamos a hacer una prueba de la cantidad de asimilación que con ese texto ¿vale? y resulta que tenemos tres grupos y un primer grupo los citamos a las 9 de la mañana ¿eh? ¿qué os parece? ¿frescos como rosa o no? ¿qué os parece mejor a las 10 o qué? ¿más frescos aún? 9 de la mañana frescos como lozano como como rosa un segundo grupo a las 13 horas ¿qué os parece? ¿va a haber ruidillos en el estómago de que hay alguna carencia de necesidad de tomar alimentos o no? pues imaginaos que el tercer grupo decimos mira pues el tercer grupo porque ese aula solamente está disponible va a ser pues a las 7 de la tarde y además va a ser un viernes ¿qué os parece? ¿los tres grupos estarían en las mismas condiciones? no tendríamos que decidir qué horario podemos citar a los tres grupos ¿eh? a una hora que fuera parecida para evitar que el horario de convocatoria pudiera ser otra variable extraña que pudiera afectar a los resultados eso sería constancia balanceo o equilibración dado que nos parece que la capacidad intelectual de las personas es una variable importante para nuestra investigación pues vamos a hacer que los tres grupos que tenemos más o menos sean equivalentes en su conciencia intelectual ¿vale? y eso lo podemos hacer de dos modos uno por aleatorización de modo que si el grupo es muy numeroso si tenemos 100 personas 120 personas según y como los grupos se forman al azar el azar se va a encargar de enviar a un grupo y a otro personas con una capacidad intelectual de modo que los equilibren pero en caso de que no tengamos un grupo muy numeroso podemos llevar a cabo otros procedimientos y el primer procedimiento es hacer bloques y lo que hacemos es coger a los sujetos que van a participar en una investigación y pasarles previamente un test de cociente intelectual por ejemplo el otis simple que se tarda media hora ¿vale? y entonces imaginaos que establecemos personas que tienen un cociente intelectual bajo personas que tienen un cociente intelectual medio y personas que tienen un cociente intelectual alto ¿vale? y lo que haríamos es coger el mismo número de personas de cada uno de esos grupos para cada uno de cada uno de esos niveles para cada uno de los grupos que hemos establecido ¿vale? de modo que la media en cociente intelectual de cada uno de nuestros grupos sería parecida ¿vale? si queremos afinar más hay otro procedimiento que es el emparejamiento de modo que cogeríamos trillos de personas que tuvieran el mismo cociente intelectual ¿me seguís? y al azar cada una de esas personas iría a uno de esos grupos ¿de acuerdo? la media de todos los grupos en cociente intelectual sería la misma en este caso si sería la misma porque cada uno de los grupos está compuesto por personas que en el otro grupo ha tenido un valor ¿de acuerdo? ¿queda claro eso? hemos dicho antes que los diseños intra grupo es decir cuando solamente se utiliza un solo grupo que pasa por todas las condiciones hemos de tener muy presente una serie de variables extrañas que aparecen en él y hemos hablado de los efectos de aprendizaje hemos hablado de los efectos de orden y hemos hablado de los efectos residuales de las tres la más importante de las variables extrañas son o es el efecto de orden o efecto residual para poder controlar la variable extraña efectos de orden se utiliza el contrabalanceo mirad por favor la página 112 porque a través de lo que aparece ahí voy a basar mi explicación el contrabalanceo ¿estáis todos? viendo la página 112 el contrabalanceo puede ser de dos tipos puede ser contrabalanceo intra sujeto y contrabalanceo intra grupo ¿qué le parece a usted señorita si se pone al lado de alguien que tenga texto lo digo para que lo pueda ver lo estáis viendo todos? el contrabalanceo puede ser intra sujeto cuando utilizamos un solo grupo contrabalanceo intra grupo es cuando utilizamos distintos grupos voy a poner un ejemplo para que lo entendáis mejor ¿de acuerdo? imaginaos que queremos hacer una prueba vamos a llevar a cabo una investigación sobre memoria en el cual vamos a presentar a un solo grupo de sujetos tres tipos de material a memorizar a sílabas b raíces de palabras y c palabras ¿vale? tenemos tres tratamientos por los cuales van a pasar todos los sujetos que son a sílabas b raíces de palabras c palabras ¿de acuerdo? en el diseño en el contrabalanceo intra sujeto todos los sujetos van a pasar por las tres condiciones en un orden y por las tres condiciones en el orden inverso es decir todo ese grupo primero le pasaremos a, b, c y después le pasaremos c, b, a ¿me estáis todos entendiendo? vale imaginaos para conocer el número de tratamientos el número de secuencias que puede haber utilizando tratamientos se utiliza el factorial de un número es decir si tenemos tres tratamientos tres factorial de tres es tres por dos y serían seis ¿vale? ¿de acuerdo? imaginaos que tenemos seis secuencias distintas de presentación de a, b, c ¿me seguís o no? ¿vale? estamos en intragrupo en el cual lo que vamos a hacer es coger grupos distintos si tenemos pocas secuencias haremos un intragrupo completo y por tanto tendremos seis subgrupos con cada una de las seis combinaciones ¿vale? ¿sí o no? imaginaos que hemos decidido que en vez de solamente tres tipos de material vamos a presentar también de frases y ya tenemos cuatro el factorial de cuatro ¿cuánto es? ¿perdó? ¿y eso? veinticuatro de modo que tenemos veinticuatro secuencias ¿creéis que podemos hacer veinticuatro subgrupos? ¿os parece que es manejable estar utilizando veinticuatro subgrupos? ¿sí o no? no parece ¿no? entonces lo que hacemos es llevar a cabo un contrabalanceo incompleto y el incompleto se puede hacer por un cuadrado latino un cuadrado latino es un procedimiento en el cual se presentan las secuencias de modo que se cumple el requisito de que cada uno de los elementos de la secuencia solamente esté un en un lugar en cada una de las secuencias si vosotros en los apuntes que estáis tomando ponéis A, B, C, D en horizontal y verticalmente a la izquierda ponéis A, B, C, D y termináis de completar resulta que algo que nos llevaba veinticuatro secuencias con cuatro secuencias podemos hacerlo y a eso se denomina un cuadrado latino imaginaos que en vez de ser cuatro decimos además de frases vamos a ver cómo memorizan las personas las rimas y tenemos A, B, C, D y E y tenemos cinco y el factorial de cinco ¿cuánto debe ser? pues ciento veinte imaginaos que solamente tenemos ochenta sujetos podríamos aplicarle ciento veinte secuencias ¿y qué podríamos hacer? ¿qué pone ahí? no abajo de un cuadrado latino por tanto al azar de esos ciento veinte secuencias escogeremos ochenta y cada uno de los sujetos va a recibir una secuencia distinta ¿vale? y después vamos a comparar pues los resultados de los sujetos en cada una de esas variables de esos niveles de la variable independiente ¿de acuerdo? aquí vienen otras técnicas de control que son el simple y el doble ciego y bueno pone de manifiesto que esos se utilizan para controlar dos variables extrañas una la el efecto de experimentador que fue descubierto por Rosenthal y las características de la demanda que es del productor que se llama OR ya os explicaré cuando como hay un tema donde vamos a describir cada una de las variables extrañas ya os la explicaré ¿de acuerdo? quedaros en que sirve para controlar eso hablamos de simple ciego cuando el sujeto no sabe en que condición experimental está el sujeto no sabe si está en el grupo experimental o en el grupo control no sabe si está en el grupo que toma un fármaco o en el grupo que toma un placebo ¿vale? y llamamos doble ciego cuando ni el sujeto ni el investigador sabe que Pepe está tomando pastillas o tomando un placebo ¿vale? de modo que no pueda inducir sistematización de las variables extrañas esto se trata de coger una variable extraña y convertirla en otra variable independiente ya acabamos no sé si hay alguien que nos espera convertir una variable extraña que nos parezca muy importante en una en otra variable independiente de modo que en vez de estar analizando una variable independiente estamos utilizando el efecto de dos variables independientes y a esos diseños en los cuales se investiga el efecto de más de una variable independiente se denominan diseños factoriales y lo último es la utilización de técnicas estadísticas una vez que ya está realizada la investigación se pueden llevar a cabo pruebas matemáticas para poder separar lo que son el efecto de las variables extrañas de lo que es el efecto de la variable independiente y uno de esos instrumentos o dos de ellos son la correlación parcial y el análisis de covarianza que se denomina ANCOVA ¿de acuerdo? pues venga nos vemos el lunes próximo con el mismo entusiasmo y con el mismo deseo de querer aprender que se denomina